¿Has visto la palabra? ¿Has visto las páginas? Quizás hasta tengas uno, pero te has preguntado ¿por qué son los blogs tan populares? Esto es Blogs de forma sencilla. Para entender lo que es un blog, debemos pensar en noticias y quién las hace. Comparemos las noticias en el siglo XX con las del siglo XXI. En el siglo XX, las noticias se producían de manera profesional. Cuando ocurría una noticia, los reporteros escribían sus historias y una minoría decidía lo que aparecía en los periódicos o en otros medios. Las noticias profesionales gobernaban, generales y limitadas. El siglo XXI marcó un punto de inflexión donde las noticias pasaron a ser profesionales y también personales. Surgió una nueva página web llamada Weblog o Blog para abreviar que permitió que todos pudiéramos ser reporteros y editores y generalmente gratis. Los blogs se hicieron muy populares, crearon millones de nuevas fuentes de información y nos ofrecieron la posibilidad de compartir nuestra propia versión de las noticias. Está claro que usamos la palabra noticias de forma extensa, pero la verdad no son al fin y al cabo todo noticias. Con un blog un hombre de negocios comparte noticias sobre su empresa, una madre habla de su familia o una estrella del deporte se comunica con sus fans. Todos ellos son bloggers. ¿Cómo ocurrió? Los blogs facilitaron la manera de compartir las noticias en la web. Cualquiera que tenga una idea puede comenzar un blog y compartir su opinión minutos después solo pulsando un botón. Veamos cómo funciona un blog. Los blogs son páginas que se organizan por blog posts. Son noticias individuales como los artículos de un periódico. Los bloggers rellenan un formulario como este para publicar una nueva historia. El blog post aparece en primera página con solo pulsar un botón, justo debajo de las historias anteriores. Con el tiempo el blog pasa a ser una colección de estos posts, todos archivados para facilitar el trabajo. Además cada blog post se convierte en objeto de discusión a través de comentarios que dejan los lectores y hacen de las noticias una vía de doble sentido. Pero la verdad lo importante no es cómo funcionan los blogs, sino lo que hacemos con ellos. Digamos que tienes un blog sobre ecología y fotografía de paisajes. Refleja tu perspectiva personal. Esto ayuda a interactuar con tus lectores y con otros bloggers con intereses similares. Hablando de interactuar, los bloggers suelen trabajar juntos. Además de los comentarios, puedes leer las noticias de otros, citarlos en tu blog o intercambiar enlaces. Esto da lugar a una comunidad de bloggers que se inspira y motiva entre sí. Tanto si es porque son fáciles de usar, como si es por las oportunidades que ofrecen, los blogs se han convertido en un éxito. Desde 2003 se han creado más de 70 millones de blogs, cada uno con su versión de las noticias. La aparición del blog ofreció a gente como tú el poder de los medios y creó una manera personal de crear noticias que atraen a un gran número de pequeñas audiencias. Así que tú decides. ¿Cómo quieres usar este nuevo poder? Posiblemente haya un grupo de gente ahí fuera que quiere escuchar lo que tienes que decir. Esto ha sido Blogs de forma sencilla.